Estamos en Sudáfrica gracias a Ferretería y Materiales García Venta de materiales para construcción Facilidades de pago Teléfono 442-2299, 443-5241 Ferretería Española, tecnología, calidad y servicio Estamos en todo el país En Cali comuníquese al teléfono 446-4714 o 446-4359 Hola, aquí estamos, un envío especial Guillermo Cárdenas de Buen Noticias Mostrándole a todos ustedes lo que es esta fauna Ya estos leones son un poquito más grandes, estos gatos Leones ya grandotes Allá ya no podemos entrar porque donde lleguemos a entrar ¡Niau! Nos comen porque ya estos son más juguetones pero más peligrosos O sea ya muerden duro Por eso no estamos allá Esta es la Sudáfrica que le queríamos mostrar en cada uno de estos informes Mientras la pelota rodea a nosotros Le mostramos a todos ustedes la otra Sudáfrica Guillermo Cárdenas, enviado especial Buen Noticias, Canal 14 Por favor vuélvanle a mostrar allí rápidamente Y con esas imágenes los dejo hasta una nueva oportunidad Para estar con ustedes desde acá, desde Sudáfrica Guillermo Cárdenas, Buen Noticias, Canal 14 Estamos en Sudáfrica gracias a Ferretería y Materiales García Venta de materiales para construcción Facilidades de pago Teléfono 442-2299 443-5241 Ferretería Española Tecnología Calidad y Servicio Estamos en todo el país En Cali Comuníquese al teléfono 446-4714 O 446-4359 ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Gracias!